Sistemas de recubrimientos para pisos Sistema epóxico autonivelante de altos espesores Este sistema se aplica en dos capas Primario Autonivelante de altos espesores Preparación de la superficie Desbasta la superficie con un disco de diamante para darle la rugosidad necesaria que garantice la correcta adherencia del sistema Posteriormente, asegúrate de tener el área completamente limpia, seca y reparada Aplica como los expertos Aplicación del primario Ocel Cover 8660 En un recipiente, vierte dos partes del componente A con una parte del componente B Y mezcla de 3 a 5 minutos Aplica la mezcla con la ayuda de un rodillo de felpa de 316 y distribuye uniformemente Te recomendamos, antes de usar el rodillo, retirar la pelusa con la ayuda de cinta masking Aplica un espesor de 12 milésimas secas Deja secar de 6 a 8 horas Acabado Autonivelante de altos espesores Ocel Cover 8670 Para esta capa, puedes seleccionar cualquier tono del muestrario de colores RAL K7 En un recipiente, vierte cuatro partes del componente A con una parte del componente B Y mezcla de 3 a 5 minutos Aplica la mezcla con la ayuda de un jalador dentado en B Distribuye cubriendo completamente la superficie Permite que la mezcla nivele por sí sola y deje secar de 6 a 8 horas Aplica un espesor de 1 milímetro en seco Pintura Socel Recubrimientos industriales de alto desempeño